¡Hola familia! Hoy nos vamos a agendar con un plan diferente, un plan muy cultural y para todos los que somos amantes de la fotografía, vamos a agendar con definitivamente un evento único en el planeta que tiene una duración de dos días. ¡Agéndate con Bravicia! Está conmigo Gilma Suárez, es la directora del Fotomuseo, Museo Nacional de la Fotografía de Colombia. Gilma, bienvenida a Bravísimo y agendémonos de una vez con esta Fotomaratón que ya se nos viene. Muchas gracias a Bravísimo por la invitación y la agenda es la invitación a la Fotomaratón, la octava versión de la Fotomaratón que congrega a montones, a montones de participantes, amantes de la fotografía, aficionados, a profesionales, al público que le encanta la fotografía. Si yo estoy interesada en ser parte de esta Fotomaratón, ¿qué tengo que hacer? ¿Me registro? ¿Cómo hago? Sí, es fácil registrarse, hay que entrar a la página web del Fotomuseo www.fotomuseo.org Allí están todas las instrucciones de cómo inscribirse. La invitación entonces, ¿qué días exactamente vamos a vivir esta Fotomaratón aquí en Bogotá? 15 y 16 de septiembre, 15 y 16 de septiembre los espero en la plazoleta de la Universidad Jorge Tadeo Luzano. Allí les entregamos el chaleco, los 20 temas y a fotografiar Bogotá. Y después de disfrutar de este mundo mágico de la fotografía, hemos llegado aquí hasta la Plaza de Bolívar para disfrutar de la exposición que ha traído el Museo del Prado de Madrid. Acompáñenme. Muy bien, está conmigo la Secretaría de Cultura de Bogotá, la doctora María Claudia López. Bienvenida, bravísimo, ¿cómo ha estado? Muy contenta, Jair, muy contenta con esta exposición que por primera vez está y traemos a Bogotá. Bueno, contémosle eso a nuestros televidentes, la primera vez de esta tremenda exposición del Museo del Prado aquí en nuestra ciudad, qué maravilla. Así es, sin duda el Prado es uno de los museos más importantes y emblemáticos del mundo y traemos por primera vez a Bogotá 53 obras emblemáticas de la colección de pintura del museo. Es muy importante y por qué quisimos hacerlo en espacio público, como la Plaza de Bolívar, el Parque La 93 y el Parque El Tunal para que más bogotanos puedan acceder al arte y la cultura de manera totalmente gratuita. Bueno, vamos a agendar a nuestros televidentes entonces, secretaria, ¿hasta cuándo vamos a vivir esta exposición aquí en nuestra ciudad? Bueno, en la Plaza de Bolívar del 6 al 20 de septiembre, luego vamos para el norte al Parque La 93 del 23 de septiembre al 7 de octubre y vamos a terminar en el sur, en el Parque El Tunal del 10 al 24 de octubre. Si la gente quiere tener más información, ¿hay algún portal web, redes sociales, algo? Sí, en la página web de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte pueden encontrar información de la exposición. Muy bien, pues ahí tenemos tremenda invitación para que no nos la perdamos. Secretaria, hay algo muy importante que tenemos que recordar y es que todos somos la familia ¡Bravísimo! ¡Bravísimo!